Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Antonio León y esta vez tenemos la cara del jugador mexicano Giovanni Dos Santos. Comencemos. Lo bueno que este jugador viene con Call Name. Recordemos que este jugador no viene en el juego y hay que crearlo de cero. Vamos a posiciones que se adapta. Habilidad del jugador. Finalización acrobática. Estilos de juego. Estilos con la com. Ahora vamos a lo principal que es la apariencia del jugador. Tipo de piel. Clor de ceja. Y ahora le ponemos el color de aquí. Cero, cero, cero. Como están viendo. Ahora vamos a la nariz. Vamos a bello. Bello facial. Trece. Vamos al color. El mismo color que le pusimos. Hay que crearlo. El color es cero, cero, cero. Espesura. Dos. O si quieren, si ustedes le pueden quitar uno más. No sé, como ustedes gusten. Yo le puse dos. Dos. Ahora vamos a lo que es peinado. Y ahora vamos a lo que es peinado. Y ahora vamos a otra cosa más importante también, que es el físico del jugador. Forma de vestir. Lamentablemente no hay el modelo de los zapatos que él usa. Él usa unos zapatos así, pero de este color. Pero si ustedes gustan, ustedes le pueden poner estos de aquí o los de acá. Las número 10 y el número 16. Que son un poco parecidas, pero no son botas. Son así como las tiempo, pero en color fosforescente. Pero yo les puse esta de aquí, que es muy parecida al modelo. Vendaje establecido. Puse izquierdo, blanco. O si ustedes gustan, pueden poner de acuerdo al uniforme. Pues yo le puse blanco. Guantes establecidos. Uso guantes en invierno. Le pusimos calentadores. No. Manga corta. La camiseta. Estilo de camiseta fuera. Y normal. Las calcetas. Ahora vamos a movimientos. Le pueden poner esta de acá, que es más que usualmente el hace. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No te olvides de suscribirte al canal. También me puedes seguir en Facebook, que es www.facebook.com, tal que AntonioLeónPez. Y también me puedes seguir en Twitter, que es arrobaLeon7. Entonces amigos, no se olviden de darle like. Un abrazo. Pez nos une.